Así avanzan las obras. Este proyecto de dos kilómetros camina para beneficio de muchas personas, entre ellos productores que usan la ruta. La conocida cuesta de El Águila está cerca de contar con una superficie de asfalto. Ya se colocó lo que es el 100% de la subbase, 15 centímetros de subbase. Ahorita se está colocando la base, más o menos llevamos un 80% de la colocación de la base. Después de esta colocación de la base, que si todo está bien, esperaríamos que como para mediados de la próxima semana ya esté colocada ella. Hay que mejorar la base, esto es con cemento, se mejora para darle mejor soporte, ya que es un camino con mucha pendiente y demás, para asegurar más el paquete estructural. Entonces se le hace una mejora, esa mejora lleva un curado de unos 7 días aproximadamente. Una vez que contemos ya con esta base debidamente compactada y curada, podríamos empezar el proceso de la colocación de la carpeta asfáltica. La proyección es que en cuatro semanas el proyecto esté terminado. Yo esperaría que en un mes ya podamos tener finalizada esa losa, esa carpeta, la verdad, que como le digo son dos kilómetros, los dos kilómetros más bravos. Esta zona es una zona muy productiva y pues es una de las cuestas que más problemas ha dado, ya que hay casi muy ingreso y salida de vehículo pesado, entonces pues esperaremos tener esta mejora en muy poco tiempo. La obra también tuvo trabajos complementarios para garantizar la seguridad. El tramo 00 empieza exactamente finalizando el puente El Águila, dejamos el asfalto, empezamos el puente El Águila, ahí empieza la cuesta, la pendiente, de ahí en adelante son dos kilómetros, se hizo mejora de los anchos de la vía, las curvas, se hizo toda la conformación de la calle como tal. Los productores de esta zona en Pérez Celedón serán los grandes beneficiados.